¡Oh! He llegado a la final del torneo, así que tengo que ponerme un equipo competitivo. Este equipo completamente aleatorio me vale. ¡Oh! ¡Qué profesional me siento! Me siento realizado en el bello arte del pokeo. No va. Ahora en serio va. No veas la que se ha liado con mi vídeo, ¿no? No veas la repercusión que ha tenido. De hecho, si buscas la final del torneo, sale antes mi vídeo que el suyo. ¡Manda huevos! Un montón de gente cabreada insultando en mi vídeo con sus multicuentas y sus 50 dislikes. Que no se note que las cuentas en España y en todos lados en YouTube son gratis. ¡Que no se note! Pero de hecho, sí que os tengo que reconocer una cosilla. Y es que a lo mejor en mi vídeo, a lo mejor me pasé con la forma que lo dije, ¿no? A lo mejor puede faltarle al respeto a los competidores. Y ahí sí que tengo que disculparme, ahí sí que pido perdón. Pero repito, me disculpo de la forma en que lo dije, no lo que dije. En todo lo que dije estoy de acuerdo, me pareció súper lamentable la final, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que, oye, a lo mejor en el lenguaje me pasé un poco. Pero como veis en la imagen, en el comentario que os voy a poner por aquí, ya me he disculpado. Y con muchos de los que me criticaban, al final acabé hasta llevándome bien. Porque como digo yo, siempre la gente se entiende hablando. Y, excepto con los que eran más cerraditos de mente y eran ya tontos directamente, pues, con perdón obviamente, pues no había nada que hacer. Pero con la gente un poquito comprensiva, pues sí, me acabé entendiendo y acabamos charlando agradablemente. Pero es que hubo una persona en concreto que se ofendió tanto, tanto, que hasta me hizo una video respuesta. Ojo, ojo que me siento ahora en play como cuando critica a alguien y le responden, pues lo mismo. Me hizo una video respuesta bastante lamentable, sinceramente. Tan triste, tan ridícula, ridícula es la palabra, que ni te voy a contestar. Ni me ofendí, ni me cabré viéndola. A ver, en el video se ve un hombre con sus 25 años cumplidos, ya seguro, y 30 también, que burlándose de mí, ¿no? Burlándose, bueno, yo creo que de nosotros, porque lo que yo pienso lo piensa mucha gente. Por lo cual, cuando me insulta a mí, yo creo que se insulta a vosotros también. Diciendo las cosas que yo digo en mi video, pero en plan, burlándose. Y de hecho, yo creo que el video va dirigido a mí, porque en su video, de fondo, aparece mi video. Lo cual no creo que sea casualidad. Y aparte, cuando sale mi video, dice que no queremos ver mierda. No sé si es una indirecta muy directa, o es que yo soy un egocéntrico, que también puede ser. Pero, pero bueno. Nada más empezar el video y ver 10 segundos, ya piensas, madre mía. El mundo se va, el mundo se va a tomar por culo. Y es que lo que se ve es un hombre diciendo tonterías y burlándose de nosotros, pero sin ninguna clase de gracia. O sea, está haciendo el ridículo completamente. O sea, tú ves el video y más que hacerte gracia piensas, este chaval es tonto. Con todo el respeto del mundo, compañero. Pero es que este chaval es tonto, tiene alguna clase de problema mental. Y no te lo digo para ofenderte. A ver, que a lo mejor te ofendes y te pido disculpas, pero... No sé, tío. Si me vas a criticar, si me vas a responder, pues hazlo, yo que sé, con fundamentos. Ya que me hizo... Te juro, te prometo, que me hizo hasta ilusión. Que me hicieran una video respuesta. Pero, coño, si la vas a hacer, pues... Habla seriamente. Intenta... Dejarme sin fundamentos. Yo que sé, haz algo serio, compañero, hombre. Y es que, sin duda, lo mejor del video fue cuando se acabó. Bajé un poquito la página de 3D Juegos, bajé un poquito el post. Y me encontré un comentario del tío de Cookie Flow. Que, hostia puta, que descojones me pegué con ese comentario, la virgen. Cookie Flow, eres un grande, tío. Eres un máquina. O sea, respeto. Para que veas que yo no quiero ser como tú, para que veas que yo no quiero ser un infantil triste, no voy a poner ninguna clase de enlace a tu video, ni en la descripción, ni en la pantalla. Para que veas que yo no quiero generar odio. Para que veas que yo no quiero ser... No quiero ser... Perdón, me trabo. No quiero ser tan infantil como tú. Que yo no voy a hacer que mis seguidores, ni mis amigos, vayan a tu video con multicuentas, a darte dislike, porque eso, sinceramente, me parece patético. Yo no quiero ser... Yo no quiero rebajarme a tu nivel. No quiero ser tan patético. Así que simplemente te diré que tu respuesta me pareció inútil. Es que inútil. Porque no dices nada. Y es que al chaval del video... Le pasé el video a unos amigos míos ya más personales. Y me dijeron, este hombre es tonto. Con perdón, pero es que es tonto. Y es que no hay más. Es que no hay más. Poco más que decir, sinceramente. Este es el último video que dedico a este tema. Me parece ya que se le está dando demasiado bombo para la poca cosa que es. Y no es necesario. Yo te digo desde aquí, compañero, que si me quieres hacer otra videocrítica insultándome, lo que quieras, hazlo. Pero no te voy a contestar más porque es lo que quieres. ¿Quieres generar más polémica para que se hable de tu torneo? Y no lo voy a hacer. Nada más. Pues yo te deseo que vaya bien el próximo torneo, el Tekken World 2016. Que espero que sea de la Storm 4, sinceramente. Porque como habrás visto, el Revolution está hundido en la mierda. Y nada más. Este es el último video que os dedico. Insúltame si quieres que no te voy a responder más. Y como te he dicho, para que veas que no quiero generar ninguna clase de odio, ni quiero llevarme mal con nadie, no voy a poner tu video ni en la descripción ni en ninguna etiqueta de mi video. Para que no vayan a darte dislike con mis suscriptores, con sus multicuentas, ni mis amigos, porque me pareció lamentable. Como ya te he enseñado, ni siquiera yo, ni siquiera yo que soy el que se tendría que ofender por el video, ni siquiera yo te di dislike en el video, para que veas lo mucho que me la sudó, sinceramente. Tuví de respuesta, porque... No me descojone, pero algún chiste sí que me hizo gracia en lo del... Te reconoceré que lo del Naruto Bomba Atómica, eso sí que fue bueno, me empecé a reír en mi cama cual subnormal. Pero poco más, lo demás, tu video sobra. A lo mejor el mío también, lo reconozco, pero es que el tuyo no aporta nada, ni ninguna opinión, ni nada. Así que... No sé. Es muy triste, es muy triste.